muy buenas que hay people estamos en monster legend de nuevo y estoy en casa con micro ahora si de nuevo con micro en casa con micro ya que no se enteran bueno igual tengan en cuenta que cuando yo digo estas cosas ustedes tengan en cuenta que los vídeos van un día atrasado no sé yo grabó los vídeos antes de lo que ustedes lo ven salvo a veces que por ahí hay evento o algo pues grabó el vídeo subo al momento pero sigo sin dormir chavales en el vídeo anterior eran las seis de la mañana y están por ser las seis de la tarde sigo aquí a tope no puedo dejar de jugar soy un puto enfermo friki este necesito ayuda necesito donaciones para poder controlar mi ludopatía y bueno y en el día de hoy que vamos que es el mismo día de ayer o sea no cambió si bien la review la voy a subir una después de la otra o sea un día después de la otra las estoy grabando una al momento de la otra no unas 12 horitas después más o menos este vamos a hacer la review del dinoborador que lo estuve viendo y desde ya miren antes de subirlo voy a agarrar aquí la libreta esperen que tengo por aquí en la libreta no 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 donde están los de natura 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 gilitre como que no está acá aquí tiene que estar justo aquí como que no aquí tenemos ceguera potenciador de daño quieren la pregunta que me van a hacer o la más importante el dinoborador es mejor que quiere dar sí así que si vienen por eso sepan que sí si tienen que elegir quédense con el dinoborador y ahora vamos a pasar a ver por qué no y vamos a hacer una review a ver si podemos hacer unos unos ataques de vasos recoger todo esto que ya quiero pasar al siguiente legendario y estoy ahí como a muy poquitas gemas de pasar este vamos a poner como mucho otro de natura más y sigo en la mierda con los habitantes de natura bien lo voy a poner aquí también junto con este como para que cuando los tenga que mover me acuerde y los vea y los mueva no entonces este muchacho era una cruza entre gasterosaurio y su puta madre no me acuerdo la verdad quién era sinceramente porque yo no lo saqué de coso no lo saqué del evento y del reto de 62 horas no lo saqué incluso ustedes saben que los cruces soy un puto ahí que no me da nada los cruces una mala suerte este así que vamos a arrancar con esto es el número 450 perfecto donde no lo volvió para que tenemos al dinoborador decirles que aquí el muchacho es super tierno es por tierno la verdad este y es un atacante en toda regla y no sólo un atacante en toda regla si un atacante de los buenos en toda regla o sea este y por muchos aspectos o sea hay muchos que me dicen que petróloga es mejor y puede ser puede ser pero este a mí me parece que es mucho más característico en ciertos aspectos no me parece que de pronto tiene algunas cosillas que petróloga no tiene no y como diseño por ejemplo está genial este y que éste ya lo han repetido o sea que el que lo sacó en cruces no bien podría con el de ahora este sobre los rangos no obviamente petróloga también salió en cruces pero bueno allá ustedes si tuvieron la buena suerte de sacarlo yo no voy a poner esto aquí para que roten los poderes porque no están rotando así que vamos a arrancar diciendo algunas de las características más llamativas de este monstruo tiene ataques de tres tipos diferentes como ven aquí no salió un ataque de magia porque porque sí porque puede no me acuerdo la verdad con quién era el cruce madre mía no puede ser tan son normal bueno entiendan que llevo varios días sin dormir y mi mente cada vez está peor este este ataque está genial está genial la patada la voladora especial lo ponemos aquí este entonces es muy bueno o sea es es extremadamente bueno que tenga tres ataques de tres tipos diferentes pues no o sea en realidad sí pero si en vez de tener magia hubiese tenido fuego como para darle por culo a lo que vendría a ser este otros atacantes de magia o sea si perdón de de natura no si nos toca por ejemplo guerra de natura pues sepamos que para este de natura no ya me están este si el enemigo es de natura y nosotros tenemos aunque sea un ataque de fuego pues le daríamos por las nalgas no golpe monstruoso yo creo que es este pasa que claro en la wiki figuraba como buster slam así que si salpicadura de plancha porque plancha es plan si esto es el set no tendríamos dos poderes de magia este que está como les digo si fuesen de fuego estaría de puta madre está mal que sean de magia pues no porque al menos no son de natura si fuese de natura y estamos contra otro de natura estaríamos débiles no en cambio de magia por lo menos tiene un ataque normal entonces aquí tenemos este como saben este monstruo es inmune al noqueo y tiene este auto buff por así decirlo este auto buffo que será inmune a la congelación por tres turnos y doble daño por dos turnos entonces ya sabemos que donde paramos con nuestro monstruo de efecto al enemigo este monstruo ya queda prácticamente como con efecto montaña porque nos tiramos a este bufo y por más que nos quieran parar o algo o sea nos tiramos este ataque y ganamos porque bueno salvo que lo posean pero ya tenemos mucha mala suerte creo yo este salvo que lo posean pues ganamos porque miren lo que es el suplex monstruoso es un grupal de 35 con noqueo o sea que podríamos noquearlo y le estaríamos quitando 70 este como para aguantar otro turno más suponiendo que nuestro monstruo de efectos tenga posesión o congelación nos viene de lujo porque lo congelamos nos damos el doble daño no y la inmunidad este suponiendo que nos ataque no algo ya atacamos con suplex monstruoso y le aplicamos no que o no entonces tenemos otro turno más para poder llegar hasta aquí a la salpicadura de plancha en plancha perdón que es un múltiples de 50 por ciento que puede llegar a confundir no ya saben que porque aquí se estaba poniendo en cualquier lado la potencia y la precisión se reducen un 25% y luego tenemos un individual de noqueo que éste si quieren lo pueden cambiar porque yo lo puse en realidad de no sé por qué tuve que haber puesto tuve que haber puesto en realidad éste vendría bien hace un exagerado daño lo puse este porque es de magia no pero pero también pueden poner éste solamente se cura no hacen nada pues no podrían poner pensé que tiene alguno bueno con ser de cooldown pero no podrían poner este que será potenciador de daño sepan que antes cuando tú tenías doble daño y que daba potenciador de daño el doble daño se quitaba para saber dios por qué ahora eso ya no ocurre ahora se pueden sumar los los entonces si tú te haces el doble daño y en vez de usar el bloqueo grupal usas este ataque no que te cura y puede aplicar potenciador de daño al monstruo aliado aunque aunque puede ser un aliado bueno se hacen que a veces dice un aliado y es así mismo no es medio extraño este pero pudiéndoselo dar a ustedes mismos tendrían otro 50 por ciento más de daño para el siguiente turno hacer grupal de 50 y te cargas todo y si no pues este ataque que tiene pinta de ser de 70 o 65 no lo vi la verdad este porque asalto monstruoso porque acá dice que este de ano pues queda 80 no nos de 50 el que tenemos el golpe de muestros de 50 así que este debe ser de 60 o 70 seguramente así que bueno eso como les digo ya lo irán viendo ustedes y de especial tenemos el dinero cavador que suena a buscar que es peligro porno este que no tiene estado pero es un grupal de 75 por ciento así que vamos a terminar de subirlo y este sí lo voy a subir al 100 porque me apetece porque estoy aquí y quiero grabar pvp así que ustedes ya saben cómo soy yo cuando un monstruo de verdad vale la pena subirlo no no porque yo lo necesite o no porque creo que no lo necesito de alquilidad y tengo algunos más creo que otro tengo de la altura no me acuerdo este si no porque de verdad vale la pena subirlos un buen monstruo es un monstruo que si le meto comida con ganas porque vale la pena o sea yo no soy de andar subiendo monstruos que no valen la pena los dejo en 50 de minero ahí este de hecho tengo monstruos incluso buenos de minero contengo a momi de minero este así que soy bastante selectivo no con con los monstruos entonces de aquí tenemos una cuestión aquí o le ponemos si tenemos un buen o si ya tenemos varios monstruos de aspecto bastante buenos directamente le ponemos lo que sería dos de fuerza y una de velocidad y cuando ataque se va a cargar a todo porque miren que tiene tres mil quinientos nueve de potencia pero qué pasa pero este yo al menos yo siendo que es un monstruo de natura no preferiría ponerle dos de velocidad y una de fuerza más que nada como para poder tratar de atacar más seguido teniendo en cuenta que tiene un grupal de noqueo tal vez eso nos podría servir no y de última grandes rasgos este quitaríamos un poco menos pero por ahí podríamos jugar un poquito más a la segura no esté de momento como no le daría el espacio le voy a poner una y una no y luego decidir en realidad que o cuál es la tercera y le pongo así que como les digo le voy a poner unas cuatro pues ya saben que esas son baratas de sacar no tengo estoy en la mierda si me pasa lo mismo en los reviews la puta madre este de velocidad si tengo así que voy a poner esa y vamos a ver si podemos ustedes saben que cuando cuando creo unas estando aquí con ustedes como que ustedes yo sé que levantan las manos y me mandan su ki y así yo puedo crear runas porque cuando yo estoy solo no me sale un carajo ese pan entonces vamos a meter ahí vamos a meter una de estas y a ver si tenemos suerte duró una horita una horita una horita ni mierda no veo no veo que estén levantando las manos chavales ya me están estafando vamos ahí vamos una horita estoy haciendo como que le estoy tirando magia al teléfono que hijo de puta bueno la última la última probemos la última porque ya son las últimas tres que me quedan de nivel dos y a ver donde me salga grupal me corto me corto esta te vas a dar bueno una más una más una más porque en realidad quien dice dos dice tres no o sea eh ahí ahí porque no puedo tener tanta mala suerte no tenemos no tenemos y me salió grupal me recago en todo bueno lo que podemos hacer ya que salió grupal no nos va a bajar no obviamente no tengo hijo de puta no tengo no tengo runas estoy en la mierda soy pobre estoy tengo estoy pobre de todo no tengo nada madre mía acepto donaciones qué estás haciendo macho compra este vamos a probar subirlas y sube perla se la pongo y se la pongo al dinamolador este y si no sube posiblemente se quede en el mismo lugar o baje porque yo tengo una mala suerte asquerosa vamos a ver si baja no hijo de puta te vas a la mierda no le voy a poner un carajo después preguntan por qué no le pongo runas y por qué no hago ataques por bebé puto juego de mierda vamos a buscarlo por aquí vamos a darle equipera vamos a poner una 5 que me duele el alma porque sé que después se la voy a tener que quitar pero bueno le aumenta a 1600 de potencial no vamos a quejar así que ustedes saben aquí voy a hacer el típico bordecito para que a la hora de editarlo me tarde 8 meses en subir el vídeo al editor y vanimos para hacer el pv bueno aquí estamos y de paso quería recordarles algo que no sé si hará falta recordarles pero ya que estoy que la sección de del canal que es para jugar con sus equipos que ya la abrimos y ya está bastante establecida me dejan varios equipos al día para que yo use no es que ustedes me van a poner un equipo esto no es un un reto troll no es este una una pvp random ni todas esas cosas que ustedes por ahí ven en otros canales yo lo que quiero es jugar con sus equipos preferidos quiero que ustedes me den sus equipos preferidos y aquí voy con esto hijos de puta que no me pongan un puto lota porque yo no me creo que tu equipo preferido tiene un lota ni de chiste así que este quiero jugar con sus equipos preferidos siempre y cuando yo tenga esos monstruos no este eso es lo que yo quiero y dedicarles un vídeo exclusivo para cada suscriptor eso me gustaría este como ven ganamos otra o es la misma porque se había ganado una en la mañana ah es la de la mañana este está bien no me atacó con grandes monstruos la verdad pero vamos que los míos estaban igual así que esta defensa de vida puede que venga bien vamos a atacar joder esta con vuelta y a tope y ese tiene 1 al 100 si no lo equipo no si no lo equipo casi que me voy este casi que me voy con el monstruo sin equipar asi que puto vamos entonces yo creo Zara es inmune al noqueo no? me parece estoy casi seguro pero vamos que nos pueda hacer una Zara no? que nos puede hacer una Zara? vamos ponganlo con hashtag en los comentarios que nos puede hacer una Zara? no voy a poder noquearla pero si voy a poder noquear a nosotros dos mientras le clavo aquí uno tampoco le saco tanto eh con el de eh veintiocho mil bueno vamos a tratar a noquearlos ya sabemos que a Zara no lo vamos a noquear pero le tiro con sillas tiro con sillas hay acá otra Zara me da uno de esos super buff que tiene no? tirando una de esas cosas que me hacen inmune a treinta mil porquería ahí esta escudo de lana roja perfecto nos pone inmune al noqueo nos pone inmune a la congelación y nos da daño extra Zara eres la putada eh entonces aquí el potenciador si no me equivoco es por ah no es por un turno que mierda vamos a quitar quita eso porque esto no hace daño claro es por un turno entonces la verdad que no se si valdrá la pena usarlo eh porque le quito muy poco no miren sabe que prefiero usarme el bufeo este porque claro el no va a atacar no? entonces ahora si me pongo ahora más un cincuenta por ciento no? ahí estamos a tope este ya que estamos le vamos a aplicar unos efectos negativos a Zara no? porque esta como subido rango no? ahí por ahí tenemos debilidad metal el otro falla somos los putos amos vamos a tratar de de poseerlo a ver si se echa uno de esos grupales que ponen treinta mil estados negativos así mismo vamos poderes confluentes triple mordida por lo menos se mató ahora le toca a la zarita que vamos a ver un noqueo ahí puede ser? a un escudito madre mía quien le pone eso? joder y acertó la velocidad eh acertó la velocidad eso es genial que por cierto no se la dio a los otros no? cabe destacar no voy a gastar más energía la verdad porque eh ah pero le tocaba a Zara no? no me lo iba a venir bueno me encajó el quien quiera de más no? ahora en la que en la que se digne atacar el dino volador no? que tiene velocidad y todo y vaya a Zara no ataca más vamos a hacer grupal de veneno no? y así ya podemos ir quitando un poquito más y ahora voy a pasarme el turno porque estoy noqueado obviamente ustedes pensaron que yo pensé que iba a atacar pero no y ahora si tengo como treinta turnos seguidos que que fue lo que pasó aquí? ah se nos fue la velocidad y como siempre eso sigue así descuajeringando todo no? porque se nos fue la velocidad y y todo eso fue el carajo el sistema de turnos esto madre mía pero bueno este de hecho se me fue se me fueron los buffos puede ser? o directamente están tapados? tenemos velocidad todavía porque se nos fue el turno es increíble ya está como allá primer ataque ganado perfecto con el aquí con el amigo dino volador este estaba fácil igual estaba fácil y mi demis está casi con una X así que no subí ni bajé ah no porque clasifique cierto cierto no había atacado yo entonces la primera es como de clasificatoria este a ver unas gemillas si tenemos suerte unas gemillas pues no que no necesito una runa 1 quiero pedirles disculpas de paso si por ahí notan algunos exabruptos en mi voz por ahí que grito un poco pero es que me estoy quedando dormido cabrón estoy grabando la puta review y tengo un ojo más cerrado que el otro joder tienen todos runas equi menos mal menos mal que atacaba yo primero eh estoy un poquito en la mierda decir verdad porque montezoma tiene montaña así que lo que voy a hacer es darle al noqueo grupal y si todo me sale bien esperemos a ver donde esta este es el noqueo grupal vamos a ver perfecto vamos bien y ahora a este cabrón y el es todo mío perfecto vamos carajo vamos carajo esto es lo que me gusta golpear la libreta este ahora podríamos empezar a hacerles daño o fiarnos de que si nos vamos a fiar de que ellos no van a atacar este este y vamos acá a aumentarnos no un poquito ahí perfecto se van a quitar varios vaya vida vaya vida así se dice vaya vida este acá nos agregamos y como ya saben ahora vamos a tener doble daño más cincuenta por ciento con el dinero verdadero para cuando se le cante atacar o sea que quiera atacar va a dar un buen opción entonces me toca a mí otra vez la verdad es que en serio este sistema de turnos está le va a tocar al burot cor así que vamos a ver si lo paramos bueno precisión le quitamos precisión así que algo es algo ahora estoy entre el intento poseer porque ya tiene veneno prefiero vamos a quitarle el condor no le quitamos directamente o no no le quitamos nada porque en realidad queremos asegurarnos de que la ceguera haga lo suyo no es que queremos mostrar el perfecto bueno se curó no sé lo que hizo pero nos vale madre la verdad lo que si me está empezando a sustar es un montezuma que lo veo con mucha vida bueno y ahí como pueden ver ahí si aplicándonos si tenemos doble daño más cincuenta por ciento pues ahí ya estaríamos quitando unos treinta mil que vamos a tal vez a ustedes les parezca poco numéricamente pero tengan en cuenta que esos tres monstruos estaban eh al ciento quince y yo estoy y mi dinero volador está al ciento diez o sea que saben estoy en desventaja eh dudo que me ataquen así que no voy a a darme regeneración directamente voy a a curarme y ahora sí vamos a volviéramos a poseer al montezuma este perfecto 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 me gusta cuando digo que voy a hacer algo y lo hago ¿no? soy yo o se curó veinte mil con la curación soy yo ¿no? lo viera veinte mil vamos que estás más ciego que la mierda no me vengas a decir perfecto eh bueno vamos a usar esto como para quitarle un poco de vida ¿no? porque hay que recargar otra vez ya de energía tenemos para saco y aquí tenemos solo turno con doble daño y cincuenta o sea que vamos bien vamos bien eh lo malo es que solo tenemos este nogeo y nos cargamos ya uno creo yo perfecto y ahora solo nos quedaría esta este bicharraco que se va a ir muriendo con estados ahora creo yo la batalla se hizo bastante larga pero claro es que todos tenían runas x de vida o sea monstruos de carrera con runas x es una muy mala combinación tenía dos turnos ¿no? hay cierto que este cabrón tiene un ataque que sea de turno extra ¿no? parece a mi no me acuerdo la verdad chavales se me están cerrando los ojos por dios lo peor es que me tomé cuatro cafés ya y no es que me moleste tomarme otro es que no pudo que me haga efecto sinceramente eh ahí si no me equivoco ya tendríamos para adelantar el turno aquí perfecto ¿no? adelantamos eh al pedo porque a menos que me saque el especial estoy en la mierda porque no tengo energía no me di cuenta de eso no me lo voy a venir pero bueno al menos recargamos y ahora si podemos hacer un ataque y en realidad estaba un poquito plañado eso eh no les voy a decir que no bueno entonces eh vamos a requearlo cierto que es cierto que tiene montaña en realidad yo quería comprobar que el efecto montaña funcionaba bien vieron que a veces los efectos se muquean eh bueno segundo ataque ganado no me puedo quejar hasta ahora no me puedo quejar salgo con el sueño que tengo no me puedo quejar este joder el de abajo bajó 10.000 posiciones y vamos a ir por el último perfecto quiero decirles también quiero decirles también que un comentario por ahí que no me voy a tomar el trabajo buscarlo sinceramente eh tiro así como una indirecta de que las reviews eran demasiado largas a ver si la subo al nivel 50 porque vamos que en el nivel 50 ya pueden ver lo que hay que ver los mejores ataques y un poco más y es lo mismo que yo juegue a que les diga lo que pienso hacer cuando ataque no es más o menos lo mismo entonces estoy jodido podría tirar más los tres estados negativos no, prefiero ver si tengo suerte y paro a las aila a ver si tengo suerte y el bloqueo para las aila estoy de duja entonces si subo un video subiéndolo al nivel 50 y no jugando en pvp se enojan o sea no paro en las aila estamos en la mierda igual que si no me equivoco tiene el especial listo para tirar entonces como ya saben ahora mismo y habrán podido notar no estoy hijo de puta no estoy poniendo las miniaturas ¿por qué? porque como les dije y les reitero como por quinta vez estoy por quedarme sin ordenador ¿no? entonces a que voy con esto que este quiero subir la mayor cantidad de videos los que tenía atrasados y subir más y dejarlos programados y cuando ya me quede sin ordenador y esté más al pedo aquí en casa pues ahí haré todas las las cosas estas ¿no? no tuve que haber hecho ese poder acabo de darme cuenta bueno por lo menos ya nos quitamos a Zayla que por ahí es la que me da más más miedito aunque por ahí si estamos un poquito en la mierda acá por suerte a los montezuma le queda bastante vida nos quedamos sin el dino volador esto es como un montezuma contra el mundo a ver que hace este muchacho no me sacó tanto la verdad lo que tocaría ahora es vamos que estoy de verdad en la mierda porque directamente no podría poseerlo la verdad ¿saben lo que voy a hacer? voy a darle recuperaciones activadas a este porque la puta dios en todas las reviews fallo ese ataque no jodas dios increíble y ya esta y ahora si seguro me matas y en el anterior cuanto me saco y si con el veneno hijo de puta que bronca loco bueno no importa como les decía este si ustedes no quieren verse el vídeo largo si ustedes ven ahí y les sale la notificación y dice Dicta ha subido un vídeo de 20 minutos y ustedes no quieren verlo vean la miniatura cabrones vean la miniatura la miniatura está editada de forma para que ustedes puedan ver los mejores ataques y las runas que lleva el monstruo ya si quieren venir y echarse unas risas de como me va para la mierda en el pv pues ahí si entran y vean si van a hacer eso de la miniatura o solo van a ver la primera parte de la review bueno si van a ver la primera parte de la review no pero solo van a hacer lo de la miniatura al menos como hacer la publicidad un poquito para el partner ahí a ver el favor si elegí yo a ver 44 nos faltan muchas ollitas de oro loco pero bueno yo creo que para la noche lo saco así que bueno ya vales hasta aquí la review espero que les haya gustado porque a mi me gustó mucho hacerlo la verdad estoy totalmente satisfecho con el dino volador y ahora veré como rayos acomodo esto para meter otro hábitat de natura aquí porque no tengo mucho más espacio así que bueno poco más que decir hasta aquí con la review y los dejo en el mando 2 3 2 3 2 3 3 2 ¡Suscríbete!